¿Qué tal mi gente? Bueno, OK Diario poquito a poco va desvelando, yo bueno, yo creo que le han hecho una entrevista un poco más extensa de lo que parecía al abogado de la familia Rieta en España, a Juan Ospina, y lo va desvelando como poquito a poco para tener todos los días una parte de que hablar sobre el tema de Daniel Sánchez o Edwin Arrieta, sobre este caso que tanto está interesando a la opinión pública. Y bueno, lo último y lo más curioso es que se quería, por parte de la defensa de Daniel Sancho, se quería utilizar a un testigo argentino diciendo que, bueno, hablando de temas personales sobre Edwin Arrieta, que si era una persona que atosigaba, que acobiaba, que tal que cual, claro, estamos hablando de que eso es un testimonio de una persona que va a contar algo personal ajeno al caso, ¿vale? Al igual que tampoco para el caso de Daniel Sancho se pueden coger la multitud o la cantidad de problemas y trifulcas que ha tenido Daniel Sancho en España, que si queriéndose colar en un taxi, que si le partió los cientos a no sé quién, igual que eso. ¿Nos ha servido para entender que quizá Daniel Sancho tuviera un perfil tal cual y lo hemos debatido y hemos traído expertos? Sí, para eso nos ha servido, pero realmente para el juicio no, para el juicio no, de hecho no sería ni justo, ¿no? Es decir, que a Daniel Sancho se le juzgue por lo que ha hecho en Tailandia, no por lo que hizo con 23 años, con 20 en España, ¿no? Eso está clarísimo. Al igual que no entenderíamos que se usen casos antiguos para demostrar que Daniel Sancho es o dejaba de ser, sino nos atengamos a los hechos, que creo que es lo lógico. Al igual, Edwin Arrieta, que se saque un testigo de cómo era su vida personal antes, que no tenga nada que ver con el caso, entiendo que no tiene ningún sentido. Por eso, Juan Gospina ha sido bastante claro en el vídeo que vamos a ver a continuación, diciendo que, bueno, se van a tomar medidas si al final se hablan de temas personales de Edwin Arrieta, que no vienen al caso, ¿no? Así que, bueno, según titula OK Diario, la familia de Edwin advierta a Daniel Sancho que cualquier ataque personal tendrá consecuencias. Creo que está siendo bastante claro. ¿Uy, teme que la defensa de Edwin Sancho use asuntos personales de la víctima en el proceso para intentar justificar sus teorías, o no? Sí, la familia de Edwin está muy pendiente de cualquier injuria, calumnia que pueda ponerse encima de la mesa para intentar justificar este vil asesinato. Si os fijáis, sigue la misma línea que Darlene Arrieta en la primera entrevista de Mañaneros en Televisión Española. No sé si recordáis que decía que ella vino a España para intentar limpiar el honor y la imagen de su hermano y que no va a permitir que se manche. De hecho, para eso está Juan Gospina, contratado desde Madrid, y que creo que lo está haciendo bastante bien y está dejando a la clara, está advirtiendo que cualquier ataque personal tendrá sus consecuencias mediante una demanda, ¿no? Por lo tanto, estaremos muy pendientes para iniciar cualquier tipo de acción que se lleve al plano personal y que se aleje de la escena del crimen. Es decir, cualquier ataque personal que no tenga nada que ver de intentar esclarecer lo que ocurrió en la noche de agosto en Tailandia, va a tener las consecuencias jurídicas que podrían ser civiles o penales oportunas. Guau, o sea, yo creo que más claro el agua. ¿Civiles o penales oportunas? A ver, os explico cómo también funciona un poco esto, que me imagino que lo sabéis, pero bueno, para el que, digamos, lleve menos tiempo con nosotros, ya sea en YouTube o entendiendo un poco de televisión, de entrevistas y tal, estas preguntas están totalmente pactadas. Además, digamos que las preguntas que se le hacen desde OK Diario, ellos le presentan una serie de preguntas, bueno, esta pregunta reformúlamele así, asá o tal, cual, y normalmente es una forma de, en vez de emitir un comunicado diciendo o advirtiendo, pues prefiere hacerlo mediante una entrevista con preguntas pactadas y se nota que, bueno, aparte que lo tiene empapado, viene empapado el abogado su trabajo, pero está clarísimo que se lo tiene bien preparado y que interesa que esto se sepa para que no tengan que dilatarlo más. Es decir, no le interesa a la familia Rieta continuar o tener que hacer otra demanda aparte, lo único que le interesa es que no hagan jugar retas sucias como lo del argentino y, bueno, lo hacen mediante esta entrevista advirtiéndolo previamente, ¿no? Bueno, justo antes de la vista, el próximo 12 de diciembre ya faltan casos cuatro días, mi gente, ¿no? En el que la defensa de Daniel Sancho presentará las pruebas a su favor ante el tribunal. La familia de Guiñarrieta advierte al presunto asesino. Cualquier ataque personal tendrá consecuencias. El entorno de Daniel Sancho ha encontrado al menos un testigo de nacionalidad argentina que conoció a Guiñarrieta antes del crimen. Su declaración perjudicaría la imagen de la víctima de Daniel Sancho, según fuentes del caso. Ante esta novedad que adelantó que diario Juan Gospina, letrado en España de la familia de Guiñarrieta, avisa. La familia de Guiñarrieta está muy pendiente de cualquier injuria o calumnia que pueda ponerse encima de la mesa para intentar justificar a este vil asesinato. Insisto, que esto ya lo dijo la hermana en su momento, que iban a estar muy pendientes de todo lo que se decía. Por lo tanto, estaremos muy pendientes para iniciar cualquier tipo de acción que se lleve al plano personal y se aleje de la escena o del escenario del crimen, ¿no? En esta entrevista con el responsable del despacho Ospina Abogados, el letrado de la familia de Guiñarrieta aclara con exactitud a qué se refiere. Es decir, cualquier ataque personal con Guiñarrieta que no tenga nada que ver con esclarecer lo que ocurrió la noche de agosto en Tailandia va a tener las consecuencias jurídicas civiles o penales oportunas. El abogado de la familia de la víctima, Daniel Sancho, también aclara dos puntos fundamentales en el caso. La autopsia y la prueba contra el joven español encarcelado en Tailandia. La autopsia dice que no fue un accidente, ¿vale? A esto es a lo que se va a agarrar la defensa o, digamos, se van a intentar culpabilizar a Daniel Sancho por una muerte violenta según esos cortes con cuchillo. Bueno, esto lo comentó el propio abogado el otro día. Es que, insisto, nos lo están dando por fracciones poquito a poco porque entiendo que Coquediario pues tiene una gran exclusiva y nos la está dando pues por partes, ¿no? Por partes de un minuto, pero que le sirve para hacer un artículo, ¿no? Las acusaciones contra Daniel Sancho está convencida de que a pesar de no haberse encontrado el torso de la víctima, hay pruebas suficientes para condenar a Sancho por asesinato y no por homicidio accidental durante una pelea con Sancho al golpearse la cabeza tras recibir un puñetazo, como insiste la defensa del joven español. Juan Gospina adelanta la estrategia de la acusación. Si se puede condenar sin cuerpo, muchas veces se lleva a la convicción de que había un asesinato con alevosía sin que haya aparecido el cuerpo. Tiene bastante experiencia este abogado y si dice que ha sucedido en más ocasiones es que es así, que es condenatorio con la propia autopsia pese a que no esté el torso. De hecho, el forense Borja Moreno también en alguna ocasión nos lo ha dicho, que se puede hacer un diagnóstico forense con las pruebas que hay, sí, con los restos mortales que hay, sí. Es definitorio, puede ser, según dicen, que si el cráneo estaba partido o casi casi partido, el posible ese deshuello, y digo posible porque ya uno no se fiere ni de la información que se filtra, ¿no? Si hay o no hay, en fin. Las pruebas contra Daniel Sancho. Ospina enumera todas las pruebas que a su juicio acorralan a Daniel Sancho. Creo que en cuestión de segundos el otro día reaccionamos a esto y de verdad, o sea, es bastante claro hablando. La policía ha hecho un trabajo pormenorizado y existen elementos suficientes para enervar la presunción de inocencia de Sancho. Las testificales, las pruebas, el documental, los vídeos, las imágenes, cuando compra los cuchillos, los registro en su hotel. La testigo a la que alquila el kayak con el que se deshizo del cuerpo. Incluso es incriminatorio que Sancho denunciara a la comisaría que se había perdido el señor Edwin. Sabía perfectamente que le había quitado la vida. Son elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria. Fijar al final el propio Daniel, a sabiendas de que lo ha desmembrado él. Incluso ya lo ha confesado él, que lo ha desmembrado él. Independientemente de que haya una premeditación, lo ha desmembrado él y le ha quitado la vida a él. Por ende, parece ser que evidentemente el hecho de que él haya ido a la comisaría es como que... Bueno, ¿a quién pretendes engañar? Si le has quitado tú la vida. O sea, en fin, si no veis ahí también premeditación, yo al menos la veo, ¿no? Pero bueno, como el que lo tiene que determinar es el juez, veremos el día 12 qué pruebas presenta Daniel Sancho. Veremos la fecha, que se dice que entre febrero y abril del año 2024 sería la fecha del juicio por fin. Y veremos si no se dilata. Yo sigo pensando que con esta gente, con Marco García Monta y compañía, nos podemos llevar cualquier sorpresa. Se van a agarrar a cualquier chorrada legal, a cualquier resquicio. Legal en Tailandia para intentar dilatar más el proceso y seguir ganando tiempo para preparar con el nuevo abogado tailandés. Que este parece ser que si les gusta, van en sintonía, van en su línea. Al menos de la que quiere llevar Marco García Monta de Madrid. Y bueno, mi gente, vamos a ver cómo se da todo. Seguiré informando en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!